Entre los 36 atletas que competirán como refugiados en los Juegos Olímpicos de París 2024 hay dos cubanos, uno de ellos vive aquí en Estados Unidos. A pesar de que Cuba ha hecho todo lo posible por desacreditar a Fernando Dayan Jorge, campeón olímpico en piragüismo, un deporte ligado al remo, lo cierto es que el joven es uno de los favoritos en su categoría para lograr la medalla de oro. Javier Díaz tiene una historia en un reportaje especial. Siempre que empecé en el deporte he tratado de hacer historia. Pero lo que nunca se imaginó es que entraría a la historia como el primer cubano libre en Estados Unidos que competiría como refugiado en unos Juegos Olímpicos. No me lo creía porque faltando prácticamente meses no creía que eso podía ser posible. Fernando Dayan Jorge Enrique forma parte de los 36 atletas refugiados que participarán en los Juegos de París 2024. El cubano, ganador olímpico de Tokio, abandonó en 2022 una delegación en México y cruzó la frontera de Estados Unidos, renunciando casi a sus sueños. Realmente desde que llegué tuve que trabajar como una persona normal. Fue un cambio muy duro en mi vida. Trabajando duro fue como se encontró con su actual entrenador Alain Nogueras, quien ofreció un empleo de plomero y al mismo tiempo volver a las aguas y a una carroa. Levantarme a las 6 de la mañana, entrenar, trabajar 8 horas y luego venir a entrenar de nuevo fue un momento muy difícil. Pero el sacrificio llegó a su fin cuando el Comité Olímpico Internacional lo seleccionó para competir en la categoría C1 en 1000 metros. He luchado duro por estar aquí. Y si me va a servir como que nunca me rendí. Tras el anuncio de su participación en París en 2024, el régimen cubano lo atacó publicando este artículo y criticando inclusive al equipo olímpico de refugiados. Yo quería solamente ser deportista y no pertenecer a ninguna institución. Y también ya después que vives aquí te das cuenta que has estado toda tu vida encarcelado. Jorge, apellido con el cual identifica a su canoa, tiene 25 años y podría convertirse además en el primer atleta que gane una medalla para la organización de refugiados, aunque admite que espera mientras esté activo volver a competir por la bandera cubana. He pensado mucho, pero no sabría decirte si cuando me retire todavía Cuba sea libre. Ojalá lo sea y sería un gusto para mí competir por una Cuba libre. Y mientras se acerca la encendida de la llama olímpica, el joven sigue entrenando en este canal en Cape Coral donde quienes ya le conocen han colocado en sus patios la bandera olímpica para animarle y que regrese a Estados Unidos con la mayor victoria de haber jugado por vez primera en su carrera como un atleta realmente libre. Que me pongan en sus oraciones, que me deseen lo mejor y que siempre voy a tratar de lograr un buen papel para que el mundo sepa que Cuba no es la que fabrica deportistas, que son los atletas que nacen siendo jugadores. En mis manos tengo el mismísimo remo que utilizará Fernando Bayán para darlo todo y llevarse la medalla de oro. No puedo ni imaginarme la fuerza y la velocidad que aquí estarán impregnadas para ratificarle al mundo entero que nada ni nadie pudo ponerle límites a su remo. Desde el canal de entrenamiento en Cape Coral, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.